Como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico Lo acompañan sabroso arroz con canchules Batatas, chuca y amarillitos Ven y pruebate mi pollo Que de los asados no hay ninguno como el milto Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico Javier Claudio Real Estate Professional Broker Con el número de licencia C-20345 Venta, compra, alquiler y administración de propiedades Con el número de teléfono 787-594-9594 Javier Claudio Real Estate Professional Broker Déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza La vida café y cocina creativa Estamos localizados en el pueblo de Guayama Frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico Contamos con una variedad de platos exquisitos Abierto los 7 días de la semana Con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche Viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche Visítanos, no te vas a arrepentir Nuestro número telefónico 787-900-7171 La vida café y cocina creativa Maunaco, evolucionando contigo Validad, excelencia y servicios financieros Maunaco, solidez y buen servicio Calidad y beneficios Aproveitados por nuestra gente Maunaco Aproveitados por nuestro pueblo de Guayama Maunaco Para vos patillas, arroyos, guayamas, salinas Maunaco Aproveitados por nosotros No te vas a arreglar Vamos a arreglar Lo que te vas a arreglar La vida café y buen servicio Mendoza Auto Gallery, más barato imposible, honestidad y seriedad nos distinguen, llama y compruébalo, ubicados en Calley, después del Shell del Barrio Beatriz, nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122, Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumica Rentar es la mejor opción para rentar un auto, con los mejores precios, desde 49 dólares, alquileres de autos, milivans, pick-up y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumica Rentar. Delfin Water. Estamos ubicados en la urbanización Vives en Guayama y en el Barrio Mosquito en Salinas. Somos los que más sabemos de hielo y agua. Siempre tenemos disponibles para tu actividad hielo en bolsas grandes, medianas y pequeñas. Abierto los 7 días de la semana. Delfin Water. Teléfono 939-969-0192 y el 787-675-2246. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Tenemos un plan para todos. Desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo. Porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno. Amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla. Y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde 2.36. First Medical. Un plan para todos. Tric WN Exterminating. Especialista en control de plagas y comerien. Servicios comerciales, residenciales y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. Tric WN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítropes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar. Toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama. 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso suite 203 en Guayama. 787-864-0561 junto a los brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Municipio de Guayama vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado coliseo Doctor Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Oye, Norberto, tú que llegaste un poco más tarde, no sé si te percataste, pero me han notificado que las calles aledañas al coliseo están cerradas por la policía. No, no me percaté. Me dijo el pastor, ¿verdad? Que había incluso personas tratando de entrar, pero estaban bien limitados el acceso al área del coliseo. Así que esperemos que no haya pasado nada. Y nada. Lo que sí que vi cuando venía para acá es la construcción, pero esa es en el expreso para venir para acá. No, y ahí lo pone, Carlos Lebrón pone, la gente no ha podido llegar a tiempo porque se le ocurrió cerrar el tránsito frente al coliseo. Volvemos y digo, la policía, algo pasó, esperemos que no sea nada grave. Está el hospital cerca, no sabemos. No sabemos, pero nada. Los cinco que inician en la noche de hoy por el equipo de los MES de Guaynabo. Por los MES de Guaynabo inician Kyle Viñales, Tijuan Rolón, Ben Moore, Renaldo Balman y Adrian Uter. Saludos a Peco. Haciendo maldades por ahí. Por el equipo de los Brujos de Guayama. Por los Brujos de Guayama inician Jabari Joshua, Irán Huerta, Cleon Penn, Joshua Perkins y Ben McCauley. En el caso de los árbitros para el partido de esta noche. Los árbitros para el partido de esta noche es Sonia Maldonado, Jerry Sevilla y el principal, José Quiñones. José Luis Quiñones, que vino con nosotros en la maleta desde Macau. Lleva dos juegos consecutivos. Sí. Vamos arriba, sábado de BCN a través de SBS4Media en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Búscanos en YouTube como es Before Media para que veas el juego en tu televisor inteligente. Oye, y hoy tenemos un refuerzo. Sustituyendo a Javier Claudio tenemos a Junior Robles. Saludos Junior. Saludos, saludos para ti, para el compañero y para todas las personas que están escuchando y viendo el juego. Salto inicial lo domina el equipo de los brujos de Guayama. Yabari se levanta en la pintura y anota Carasco, municipio de Guayama, vive el encanto. Como ya es costumbre, siempre Yabari atacando en este primer parcial. Dos por cero sale al frente el equipo de los brujos cuando restan nueve cuarenta y dos. Al ataque el equipo de los mes de Guaynabo. Ben Moore se levanta en la pintura, se queda corto, rebote para los brujos. Joshua Perkins la trae por el centro, por el equipo de Guayama. Buscando a Cleon Pen, lo defiende Adrian Uther. Tiene una ventaja en estatura, Cleon frente a Uther. Le entrega a Yabari, Yabari con el pase para Ben McCauley. Maen se va a levantar detrás. Bombazo, bombazo. Carasco, laboratorio clínico Guayama y laboratorio clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Ambos equipos guardiando hombre a hombre. Aquí se va a levantar el Juan Rolón de tres, fallando el rebote. La tapió Ben a Yabari. Yabari le entrega a Irán. La intención era buena, parecía un pase excelente, pero no lo pudo atrapar Irán Huerta. Irán Huerta lo que hizo, se detuvo un poco, no esperaba ese pase. No sé si te has dado cuenta que Renaldo Balmán es el que está gardeando a Yabari y Joshua. Que ese sí lo domina en estatura. Sí, de fortaleza. De las pocas veces que Yabari tiene un hombre más grande. Aquí Caes Viñales con el balón. Le entrega Ben Moore, lateral derecho. El pase para Adrian Uther, arriba. Le entregan a Tequan Rolón. Busca a Renaldo Buckman en el lateral izquierdo a media distancia. Le saca el balón a Caes Viñales. Viñales con el pase para Renaldo Buckman. Ben se va a levantar aquí de tres. Fallando el rebote para Yabari. Bien alto en las nubes estaba Yabari. Le entrega a Joshua Perkins que se va moviendo con la muerte en hacia el lateral izquierdo. Cuando resta 8.26 de este primer cuarto. La cortina de Ben McCauley. Perkins buscando aquí a Ben. Ben para Cleon. Cleon se levanta. Larga vida para Cleon. Y Ben supo encontrar a Cleon que sabía que había... Viñales que estaba defendiendo. Sí, había estado en un mismatch. Ben Moore con el balón por los meses. Le entrega a Uther en el tiro libre. Uther defendido por Cleon. Trata de vencerlo con velocidad. Bajó los brazos Cleon. El canasto para Adrian Uther. El canasto laboratorio clínico Islamar. Belando por tu salud. Sí, como tú dijiste, Cleon estaba un poco tímido. Bajó los brazos ahí. Tenía que darse con los brazos arriba. Restando 7.38 del primer cuarto. Cleon Penn con el balón por los brujos. Le entrega a Yabari. Yabari se va a levantar de tres. Y falla. Un tiro que no agradó. Aquí Viñales con el balón. Tiro muy rápido de Yabari. Un tiro irresponsable. Aquí Viñales va de tres. Bombazo. Canasto laboratorio clínico Guayama. Y laboratorio clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Y ahí fue un error de gran vuelta que pasó por debajo de la cortina. Ben McCauley con el balón lo defiende. Taequann Rolón lo salen a doblar. Le entregan a Cleon. Cleon en la pintura se levanta. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. First Medical. El plan que te da más. Tiene que producir y convertir esos canastos Cleon Penn. Porque si lo van a estar negociando. Que él se quede solo mientras doblan a Ben McCauley. Va a tener muchas opciones a puntos en la noche de hoy. Sí, me gustó lo que está haciendo Ben. Que estaba buscando a Cleon cuando lo doblan. Restando 6.59. Dos arriba a los brujos. Siete por cinco. Cuando al tiro libre para dos intentos. Irá Cleon Penn. Al primero se levanta. Falla Cleon Penn. Tiene que notar, tiene que notar esos tiritos. De dos la diferencia. Guayama arrancó con un rally siete a cero. Ahora es Guaynau el que está en un avance cinco a cero. Cleon falló el segundo. Levantando. Pierde la oportunidad aquí el equipo de Guayama. De tener esa sequía. Viñales con el balón. Lo defiende Irán Huerta. Viñales lo deja atrás. Se va a levantar. Gran gestión defensiva de Jabari. Se la lleva Joshua Perkins. Habían tres de azul marino. Perkins saca para Irán. Que se va a levantar de tres. Fallando el rebote para Taekwán Rolón. La trae por el lateral izquierdo. Cortina de Uter. Se mueve al centro. El pase lateral derecho para Ben Moore. Ben sacando para Uter en el tiro libre. Le entrega a Viñales. Viñales. Buen movimiento. Se levanta aquí de tres. Fallando el rebote para Ben McCauley. Le entregó a Irán. Irán a Joshua Perkins. Restando seis. Diecisiete del primer cuarto. Dos arriba a los brujos. No sé si te fijaste. Pero ahí Uter hizo como cuatro cortinas. Es que tiene el mollero para eso. Para eso está ahí. Recibe aquí Irán en la pintura. Se levanta. Falla muy duro ese intento el canasto. Ben Moore con el balón por el equipo de Guaynabo. Le entrega a Renaldo Buckman. Este con el pase para Taekwán Rolón. Taekwán en la línea de tres puntos. Le pasa a Viñales. Buscando a Renaldo que se va a levantar a media distancia. Buena la gestión defensiva de Cleon Penn. Con el balón los brujos. Joshua Perkins se va hasta abajo. ¡Todo el camino! Canasto Cocker Newt Boutique. Contácanos en el siete ocho siete cuatro cero cinco cuarenta y siete cincuenta y dos. Búscanos en Instagram como Cocker Newt Boutique. Y Joshua Perkins cada vez que ataca le abre las posibilidades al equipo de Guaynabo. Aquí Uter con el balón. Uter en el tiro libre se levanta y anota. Canasto Víctor Pollo. El maestro del pollo asado. Ese yoncho a media distancia Uter lo domina. Restando cinco con siete. Nueve Guayamas, siete Guaynabo. Joshua Perkins en el pick and pop. Pero se la lleva a Renaldo Buckman. Renaldo, Renaldo se va hasta abajo. Suelta y anota. Canasto Farmacia San Carlos. La Farmacia de la Comunidad. Un tenove costoso. Empata el juego el equipo de Guaynabo. Iguales a nueve. Cuando restan cuatro cuarenta y cinco. Jabari recibió lo que parecía ser un puente aéreo. Ben se va a levantar de tres. Fallando. Rebote de Jabari. Se la tira a los pies a Ben Moore. La saca fuera de la línea. La posesión es para los brujos. Muy inteligente Jabari. Jabari ahora mismo tiene a Ben Moore que lo está guardiando. Tiene un cuerpo mucho más grande y no ha podido dominar como nos tiene acostumbrados en los primeros parciales. Viene un cambio por el equipo de los Mets de Guaynabo. Entra por los Mets de Guaynabo Jeff Ehrlich. Sale Tijuana Rolón. Tijuana Rolón ha tenido un gran año con el equipo de los Mets de Guaynabo. Para este en la mano derecha está un poco lesionado. Uter tenía un abrazo de oso. Allí a Cleon Penn comete la falta personal. No cometa falta. Juega lotería electrónica. Juega para que te pegues. Lo digo con orgullo. Yo soy la lotería. Tiene que seguir atacando el equipo de Guaynabo. Ben McCauley con el balón en la pintura. Le entrega a Cleon Penn. Se va a levantar fallando. Buen tapeo de Cleon. El rebote de Ben McCauley. Perkins se va a levantar de tres. Fallando. Rebote ofensivo de Ben McCauley. La pierde. La recupera aquí Joshua Perkins. Diez para tirar cuando restan cuatro con trece. La cortina de Jabari. Le entregan a Irahan. Ataca la línea de base. Falla el tapeo de Cleon. Fallando. Cuatro oportunidades ofensivas de Guaynabo. Que no logró anotar. Iguales a nueve cuando restan cuatro minutos del primer cuarto. Adrián Hutter con el balón. Le entrega Jeff Early. Early le entrega a Renaldo Buckman. Buckman con el pase para Kai Piñales. Cortina ilegal. Falta ofensiva. No cometa falta. Tome medalla al aire. Ninguna como la nuestra. La falta ofensiva es de Renaldo Barman. Su primera. Cuando restan tres cuarenta y nueve. Iguales a nueve. Ambos equipos con baja puntuación en el inicio del partido. Oye, el uniforme de Uter le faltan letras. La tiene Joshua Perkins. Le entrega a Irahan Huerta. Huerta. Buscaba Ben. Finalmente lo consigue. Le pasa Joshua Perkins cuando restan diez para tirar. La cortina para Joshua Perkins. Ben con el balón. Lo defiende Renaldo. Se va a levantar de tres. Fallando. El rebote para Jeff Early. Metimos un bombazo. Ya luego de eso hemos fallado varios. No podemos seguir tirando de tres. Llegamos de seis. Uno de tres. Renaldo recibe en la pintura. La pone. Falla. El tapeo de Ben. Por poco lo mete en el canasto contrario. Cleon la sacó a tiempo. Joshua Perkins con la cortina de Cleon Penn. El pick and roll. Otro pick and roll. Bueno, pero no puede capturar ese pase aquí. El tapón de Yabari. Por ahí. No. La tiene Joshua Perkins. Le entrega Ben McCoy. Le ataca la línea de base. Ben con el gancho de derecha. Cleon. Cleon saca el balón a Joshua Perkins. Cleon las coge todas, pero tiene que... Tiene que sembrarla. Sembrarla. Con el balón Perkins. Saca para Ben. Se va a levantar aquí detrás. Bombazo. Bombazo. Para solo para todo el clínico. Guayama. Y laboratorio clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Esos tiros de Ben obligan a Renaldo a no salir de la pintura. Cae Viñales con el balón. La cortina de Uter. Le entregan a Renaldo. Renaldo en el tiro libre recibe la falta personal. No cometa falta. Visite Púrpura Asai. Smoothie and Juice Bar. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De 5, 5, 8, 0, 6, 45. Hay cambio por el equipo de Guayama. Sale Adrián Uter. Entra I.J. Crawford. La falta personal. Puede ver Macaulay su primera. Celebrando los muchachos en el chat con el bombazo. Por ahí está Camil González, Roselyn Rivera, Cidiro Correa. Todos con bombazo los mensajes en el chat. Usted puede hacer lo mismo. Escribirnos a través del chat. También recuerde darle like, comentar y darle a compartir. Dale share para que más personas sigan sumando a la transmisión del juego de esta noche. Guaynabo en Guayama. El equipo de Guaynabo bajito. A.J. Crawford con el balón. Le entrega a Kai Viñales. Viñales de vuelta para Crawford. Crawford buscando a Ben Moore. La pintura se saca para Crawford. A.J. Crawford se va a levantar de 3. Fallando el rebote. Se lo luchan, se queda con ella. Joshua Perkins adelantado para Jabari. El dogeo, dos manos. Espectacular, amigos. Canasto, Noodle Properties. Tu Rialton de confianza. Yesenia Bermúdez. 4'15, 74'27. En una zona 2-3 el equipo de Guayama. A.J. Crawford con el balón por el equipo de Guaynabo. Frente a Cleon. Pen que desvía el tiro. El propio Cleon con el rebote. El pase lo desvían a mano de Jabari. Jabari le entrega a Joshua Perkins. Restando 1'26 del primer cuarto. Domina Guayama de 5'14 para tirar. Buena cortina de Cleon. Joshua se había quedado solo y prefirió pasarle a Cleon. Pero en el 10-over se fue Jeff Early y el canasto. Canasto, taza de oro, café. Planeta tu aventura. Hay que saber si le va a hacer un pick and roll a Joshua Perkins. Siempre está el pendiente a ver que él te la va a pasar. Cleon hace la cortina. Pero no espera. No está acostumbrado a esperar. Él roleaba antes por compromiso. Por inercia. Aquí Joshua le entrega el balón a Irán que se va a levantar de 3. Muy fuerte el intento del canasto. El rebote para Kai Viñales. Le entrega Ben Moore. Pase para Kai Viñales que va de 3. Bombazo. Canasto, laboratorio clínico Guayama y laboratorio clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología. Alberto Padilla Reyes. Javier Claudio está en Orlando, Florida. Joshua Perkins se levanta a media distancia y anota. Canasto, laboratorio clínico Guayama y laboratorio clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología. Cambia hombre a hombre ahora el equipo de Guayama para esta última jugada. Dos arriba los brujos cuando restan 13 segundos del primer cuarto. Kai Viñales con el balón. Restan 6 segundos. Aquí le entregan a Renaldo. Renaldo la perdió. Gran gestión de Ben. Se va a levantar desde media cancha por poquito. Finalizan los primeros 10 minutos en ventaja Guayama. 16 por 14. Hola hija. Hola papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Juguete por cumpleaños. Este es tu número de la suerte. Juegalo en el pegadús, pegadús, pegadús y pegadús, 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 pegadús y pegadús. 12 veces al día, 6 días a la semana. Juega pa' que te pegues con pegadús 34 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Isla Mar. Pelamos por tu salud. De lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Sábado de 5 y 30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Dijon, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño y el puño. Música Música ¡Gracias! Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coconut Boutique. ¡Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional! ¡El baloncesto superior nacional! Los primeros 10 minutos fueron dominados por los brujos de Guayama. 16 a 14. El comentario de Norberto Santana. La ofensión de los brujos de Guayama fue bien dividida. O sea, 6 puntos para Ben McCauley, 4 puntos para Joshua Perkins, 4 puntos para Jabari, Joshua 2 puntos para Cleon Penn. Fue bien dividida este primer cuarto. Hay cambios por los brujos de Guayama. Entra Diego Maldonado. También hay cambios por Guayama. Entra Jonathan Han y Basabe. Así que Merzat Basabe que empezó la temporada con el equipo de Mayagüez. Jonathan Han en el primer juego desde el año pasado. Aquí Jeff Early lanzando de 3. Fallando el rebote para Joshua Perkins. Cirilo Correa lo escribió en inglés, que tenemos que jugar inside. Perkins le entrega a Derek Rees. El pase para Ben McCauley en el centro. Restan 14 para tirar. Saludos a Roberto Rodríguez. Aprovecha la obra. Perkins con la cortina de Jabari. Le entrega a Derek Rees. Derek atacando por el centro. Se resbaló. Corrió con el balón. Usted no corra. Visite Tablas Art Studio. Aprenda baile, canto, maquillaje y modelaje. Le estando 9-24. Un poco fea de esa caída. John John está secando ahora el tabloncillo para que no vuelva a acontecer. El equipo de Guayama presenta una zona 2-3. Con el balón Jeff Early por el Guaynabo. Le entrega AJ Crawford el pase para Jonathan Hunt. Hunt con el pase para Crawford. A Early le entregan a Basave. Lo están doblando Basave. Sacan para Early. 8 para tirar. El pase para Jonathan Hunt. Le restan 5 para tirar. Recibe Basave. El pase para Crawford. Dos segundos. Buen tapón de Diego Maldonado. Por ahí. ¡No! Gardea mucho, gardea mucho Diego Maldonado. Y la mete también. Perkins con el balón. Perkins por el centro. Saca para Derek Ritz. La pone cortito y se quedó cortito. Un poco de indecisión de Derek Ritz. Jonathan Hunt le entrega a Jeff Early. El pase para Ben Moore. Se levanta y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. 7-8-7-5-94-95-94. La falta personal es de Derek Ritz, su primera. A dos tiradas libres Ben Moore por el equipo de Guaynabo. Una. ¿Hubo canasto? Sí, hubo canasto. Ah, pues yo no lo dije, así que, este, canasto, Junior. La vida, café y cocina creativa. Contamos con variedad de platos exquisitos. 7-8-7-9-7-1-7-1-7-1. Y Whippity logró el tiro libre. Aquí el gancho de Yabari es bueno. Canasoma, una copa, evolucionando contigo. Ahí aprovechó la ventaja que tiene Yabari y Ocha sobre Jeff Early. Basabel entrega a Ben Moore. El donque a dos manos es bueno. Canasoma, Mendoza Auto Gallery. Nos especializamos en carros exóticos y deportivos. Y ese es uno de los problemas que tiene la zona 2-3. La falta de responsabilidad defensiva de cada jugador. La tiene Derek Ritz. Lo defiende Basabel Paz en el centro para Ben McCauley. Había lucha libre en la pintura. La falta personal. No cometa falta. Visite con todo el peso. Cuenta con Foxtrot en Arroyo y con su local en Guayama, al lado del antiguo Hospital Santa Rosa. Las mejores tripletas del área sureste. La falta personal fue de Jeff Early. Hay cambio por el equipo de los Mets de Guaynabo. Sale Jeff Early. Entra Tiguan Rolón. Restando 7-52, domina el equipo de Guaynabo. 19 por 18. Recibe Ben McCauley. Él aquí defiende Ben Moore. Le pasa Perkins 10 para tirar. Restan 8 para tirar. Perkins decide atacar. La pesita. La nota. Canazo. Tolumi Calrenco. Alquila hoy desde 49 dólares. 2.26.01.33. La mejor opción para rentar un auto. Y el Crawford sacando para Jonathan Hunt que se levanta de 3. Bombazo. Canazo. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Y aquí Joshua Perkins recibe la falta personal. No cometa falta. Dolphins Water. Somos los que más sabemos de hielo y agua. 9.39. 2.9.69. 0.1.92. Y 7.87. 6.75. 22.46. La falta personal es de Jonathan Hunt. Su primera. Cuando restan 7.21 de esta primera mitad. Dos arriba el equipo de Guaynabo. 22 por 20. Recibe Diego Maldonado. Lo defiende AJ Crawford. Busca atacar en línea de base. Se detiene. Le pasa Derek Riggs. Derek le entrega Perkins. 10 para tirar. Perkins atacando. Saca para Diego. Está solo. Va de 3. Bombazo. Bombazo. Canazo. Laboratorio Clínico Guayama. Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Un buen líder que tiene Diego Maldonado. Aquí con el balón Ben Moore. Lo defiende Ben McCauley. De Ben a Ben. El pase para Basavet. La pintura. Buena defensa de Ben McCauley. Insistió Basavet. Y falló. El rebote de Derek Riggs. Se ganó solo ahí Basavet. La entrega Diego Maldonado. Espera pacientemente por Joshua Perkins. Sí. Aquí detenido el juego. Ben Moore. Parece el hombro. Se le salió. Parece. Va a salir de juego. Se levanta Renaldo Buckman. Por el equipo de los Mets de Guaynabo. Él trae Renaldo Buckman por Ben Moore. Tuvieron que detener el juego. Hay otro cambio adicional por el equipo de Guaynabo. Mientras que hay viñales. Sale Basavet. No. Salió Jonathan Hunt. Jonathan Hunt. Parece que Basavet quería sentarse también. Parece. Le dijeron. No, no, no. Tú te quedas. Usted está cobrando. Póngase a trabajar. Derek Riggs con el balón. Le entrega Joshua Perkins. Restando 6.28. 10 para tirar. Perkins con el balón. Le entrega Diego. Diego decide atacarla. Busca media distancia contra el Cristal. Muy fuerte. El rebote para Basavet. Le entrega Caipiñales. Piñales la trae por el centro para el equipo de Guaynabo. El pase a Renaldo Buckman. Buckman para Viñales que se quedó solo. Va de tres. Fallando. Rebote ofensivo de Basavet. Buen tapón de Derris. Se queda con el balón. Renaldo Buckman la pone con la izquierda y anota. Carazo, municipio de Guayama. Vive el encanto. Cuando restan 6.4 de esta primera mitad. La ventaja para Guaynabo es del mínimo 24 por 23. Los brujos están pidiendo tiempo. Un, 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 para acá. Sube. 1410 Dance and Night Club. Esquina Francisco G. Bruno 3. Calle Calimano. Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio. Academia de baile, canto, maquillaje y modelaje. Con el teléfono 787-934-83. Tablas Art Studio. Donde el arte cobra vida. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Restando 6 minutos 4 segundos de esta primera mitad. Ventaja mínima para Guaynabo. 24 por 23. El comentario de Norberto Santana. 24 por 23. Una puntuación baja. Quedando 6 con 4 de, para la mitad. El equipo de Guayama tiene que seguir atacando Insight. Que le ha dado mucho problema al equipo de Guaynabo. Y la figura de Joshua Perkins. Esa figura es importante para las aspiraciones del equipo de Guayama. ¿Qué te ha parecido la zona en defensa del equipo de los brujos? Para eso el equipo, el equipo de Guaynabo trajo a Kale Viñales. Para atacar la zona. Perkins con el balón por los brujos. Ubica en el lateral derecho. Pase picado para Diego Maldonado. Diego. Le quedan 13 para tirar. Le entrega Ben McCauley. 10 para tirar. Pase para Yabari. Yabari con el balón. Decide atacar. Se va a levantar contra el cristal. Lanza, falla. Y en la jugada recibe la falta personal. No, como esta falta. 3WM Exterminating. Especialistas en fumigación y come gen. Es la falta de Tiguan Rolón. Va Yabari para dos intentos del área del tiro libre. Al primero se levanta. Whip-Pi-Ti. Lo consiguió. Tanazo, laboratorio clínico. Islamar. Veilando por tu salud. Se le hace bien difícil a Yabari Yosho ahora tratar de jugar inside con Tiguan Rolón. Al segundo intento. Yabari se levanta. Fallando el rebote para Basave. Dice Cirilo Correa. Guayama a controlar los 10 overs. Cuando restan 5.37 de esta primera mitad. Cae Viñales con el balón por el equipo de Guaynabo. Viñales se detiene. Le entrega Renaldo Bokman en la línea de 3 puntos. Busca Basave. Basave con el pase para Daikuan Rolón que va de 3. Y falla. Debo correr y le será AJ Crawford. El rebote de Guayama. La tiene Perkins. Restando 5.19. Perkins con la cortina de Ben McColley. El pick and pop recibe Ben. Ben. No le da el pase a Yabari. Busca a Joshua Perkins. Aquí le restan 6 segundos. Se va a levantar Perkins de 3. Fallando el rebote. El Etaikuan Rolón. Adelantado para Viñales. 5 minutos restan desde la primera mitad. Viñales con el pase aquí para Crawford. Crawford se levanta en la pintura y anota. Canasso First Medical. Yo me quedo con First Medical. La festival de Guayama tiene que fluir más. Dos arriba el equipo de Guaynabo cuando restan 4.43. Ben McColley con el balón. Le entrega a Yabari. El pase para Deris. Entrega Ben McColley cuando restan 9 para tirar. Ben frente a AJ Crawford. Ben en la pintura. Le entrega Deris que cortaba por la línea de base. Bonito. Canasso. Tocó el minuto. Contáctanos en el 787-405-4752. Júzcanos en Instagram como Cacar Newt Boutique. Iguales a 26. Restando 4.14. Guaynabo lo que está haciendo es doblando a Ben. Y Ben está sabiendo encontrar a sus jugadores. Aquí Derek Riggs se compromete y comete falta personal. No cometa falta. Visita a Víctor Pollo. El maestro del pollo asado. La falta. Es la segunda falta de Derek Riggs. Hay cambio por el equipo de los Mets de Guaynabo. Entra Jeff Early. Sale AJ Crawford. Por los brujos de Guayama. Sale Derek Riggs. Que tiene dos faltas personales. Y entra Cleon Penn. Restando 4.10 con el balón Basave. En la pintura fue a pasar. Por poco la pierde. Le llega finalmente a las manos a Jeff Early. Buena gestión de Jabari. El balón va fuera de las líneas. Corresponde a Guaynabo. Cuatro para tirar. Que defender esa posición Guaynabo no puede notar. El equipo de los brujos de Guayama está en hombre a hombre. Desde que entró Caín Viñales. Se ve mucho mejor. La recibe aquí Taichuan Rolón. Un segundo restaba. Lanza de dos. Fallando. Rebote ofensivo de Renaldo Botman. Lo defiende Diego. Renaldo sacando para Rolón. La entrega Jeff Early que se va a levantar de tres. Bombazo. Canazo Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Un rebote ofensivo que se le permite a Guaynabo cuesta tres puntos. La tiene Diego Maldonado. Diego le entrega a Ben. Restan 10 segundos. Ben. Restan 7 segundos. Ben. Le entrega a Diego. Diego decide atacar. La va a poner Diego. Buena la gestión defensiva de Basave. Le entrega a Renaldo. Renaldo con el pase para Jeff Early. El tapón de Joshua Perkins. Por ahí. No. Buena defensa del equipo de Guayama y buena transición defensiva. El equipo de Guayama ha venido velando ese... Hay tiempo ahora. Restando 3 con 11 de 3. La ventaja para Guaynabo que pide tiempo. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Morse 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La farmacia San Carlos se une a los brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas. Y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura. Lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet. TazaDeOroCaféPR.com Y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Restan 3 minutos 11 segundos esta primera mitad. Guaynavo domina 29 por 26 el comentario de Norberto Santana. El equipo de Guaynavo ha estado hablando a Ben McCauley cada vez que la bola le llega cerca de la pintura. Y Ben ha sabido encontrar a su compañero. Tienen que seguir jugando inside el equipo de Guaynavo y moviendo esa ofensiva. Que las últimas jugadas han estado un poco estáticas. Piñales 6 puntos. Yabari, Josia 7. Los mejores tanto por Guaynavo como por Guaynavo respectivamente. El lance de 3. Bombazo de Taekwondo. Canazo Laboratorio Clínico Guaynavo y Laboratorio Clínico Plaza Guaynavo. A la vanguardia de la tecnología médica. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. Visite la farmacia San Carlos. La farmacia de la comunidad. Ahí el equipo de los brujos de Guaynavo se presentó a una zona 2-3. Y Tiguan Rolón los hizo pagar con un tiro a larga distancia. Whippity logró el tiro libre. Canazo AS acelerando el futuro de la energía juntos. Pegan de 7 el equipo de Guaynavo. El pase de Joshua Perkins. Errático 10-over por parte de los brujos. Esos 10-overs son los que el equipo de los brujos de Guaynavo no puede cometer. Restando 2-55. Saludos a Eduardo Carimbo. Cambiaron ahora hombre a hombre el equipo de Guaynavo. Cae Viñales con el balón. Viñales buscando a Basave. Le entrega a Viñales. Viñales decide atacar. En la pintura le pasa a Basave. Se la quitó Cleon Pen. Se la quitó como una paleta un niño chiquito. Perkins le entrega a Bernacoli. Saca para Perkins. Está solo. Va de 3. Bombazo. Bombazo. Canazo. Laboratorio Clínico Guayama. Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Tiene que seguir posteándose Ben. Aquí restando 2-12 de esta primera mitad. Taicuan Rolón con el balón. Le entrega Jeff el lateral derecho. Aquí. Corrió con el balón. Lucendo Corra. Juegue Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. La suerte te está buscando. Lo digo con orgullo. Yo soy la lotería. Hay cambio por los mes de Guaynabo. Sale Basave. Entra Adrián Uter. Para estos últimos dos minutos. Saludos a Héctor Morales. Que dice los mejores narradores. Saludos desde Conérico. Vamos arriba. Gracias por la deferencia de nuestro trabajo, Héctor. Tenover por los brujos. Se la lleva Viñales por el lado izquierdo. Ataque y anota. Canal Sommel. Daya Lai. Ninguna como la nuestra. Se le salió la bola a Cleon Pen. Restando 1.41 de 6. La ventaja para el equipo de Guaynabo. Joshua Perkins con el balón. Lo defiende Jeff Early. Se va a levantar en la pintura. Coqueteó con el aro. Falló. El rebote para Kai Viñales. Viñales la trae por el lateral. Derecho a la cortina de Adrián Uter. Viñales se levanta de 3. ¡Bembaso! Canazo Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Resta 1.22 de la primera mitad. El equipo de Guaynabo despega de 9. Los brujos piden tiempo. La energía nos da vida. AES, líder mundial y con presencia en 14 países, está liderando la transformación a energía renovable en el mundo. Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento. Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento que el mundo y Puerto Rico necesitan. Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia. AES Puerto Rico. Acelerando el futuro de la energía juntos. Púrpura Acai Smoothie & Juice Bar. Abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Acai Smoothie & Juice Bar. Noble Properties. Valle Senia Bermúdez Real Estate. Licencia C19663. Tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Ha despegado peligrosamente el equipo de Guaynabo. 38 por 29. Resta 1.22 de esta primera mitad el comentario de Norberto Santana. El equipo de Guaynabo no puede permitir que el equipo de Guaynabo comience a despegarse. Un juego de baja puntuación y si te despegas por más de 10 puntos es peligroso. El equipo de Guaynabo tiene que conocer los gares del equipo de Guaynabo. No puede cortar por debajo de las cortinas. Ante esos gares que son anotadores. Cleon Penn con el balón buscando a Ben McCauley. Ben es defendido por Renaldo. A trabajar uno contra uno. En retirada se levanta y anota. Canazo, Púrpura, Saez Murray, and Joyce Barr. Abierto de miércoles a domingo en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. 787-558-0645. Tyquan Rolón con el balón en la pintura. Giró hacia la derecha. Se levanta. Falla. Rebote para Ben McCauley. Oye, Junior Robles tiene fanaticada también. Se conecta por ahí Ty Robles Carmona. ¡Ah, mi hija! Joshua Perkins con el balón. Le entrega a Yabari lateral izquierdo. El pase para Diego Maldonado. Diego busca Cleon Penn. De vuelta para Diego. Se va a levantar de 3. Coqueteó con el aro. Falló. El rebote para Tyquan Rolón. Hay una diferencia de un segundo entre el reloj de juego y el reloj de tiro. Caes Viñales con el balón. Resta en 16, 7 arriba a Guaynabo. 38 por 31. Caes Viñales frente a Diego. Restando 9 segundos. Cortina de Uster. Caes Viñales le entrega a Tyquan Rolón que se levanta de 3 y falla. Trebote para Ben McCauley. Y finaliza la primera mitad en ventaja. El equipo de Guaynabo, 38 por 31. Tenemos un plan para todos. Desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo. Porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante. Estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno. Amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla. Y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde 2.36. First Medical. Un plan para todos. TRI-WN Exterminating. Especialista en control de plagas y comergen. Servicios comerciales, residenciales y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TRI-WN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, Sirvia, Guayama y Pueblos Limítropes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti, número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, en la urbanización Costa Azul, edificio Comerz Plaza, segundo piso suite 203 en Guayama, 787-864-0561. Junto a los brujos de Guayama, en el baloncesto superior nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado coliseo Doctor Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos, ahí! Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana. A echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo. Gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5 y 30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del Gobierno y Planes Privados. 787-271-3636, Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. 1410 Dance and Night Club, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu baby en 2020. Esto es para los casi los barrios, que en la noche se hacen las guerrillas. Para la doña que está en la cantina, vendiendo easy empanadillas. Estamos de vuelta, como en su silla. Somos gigantes como Carolina, hacemos victoria. Como los piratas quebradillas. Dale que empezó el BCN, estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nene y también pa' los nenes. Este es PR con nosotros nadie puede. Dale que empezó el BCN, estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nene y también pa' los nenes. Este es PR con nosotros nadie puede. Ulú, ulú, y pa' adentro. Es que pa' nosotros esto es un sentimiento. El viejo me dijo que eso nunca va a cambiar. Aunque pase el tiempo, le llego a la cancha. Envíe el pin. Yo nunca fallo, me siento piculín. Dale, dale, pa' quemar la malla. Ey, I use on el double team. Conmigo vale el fau, wow. Somos grandes, como Rimon Dalmao. Como vareja, yo nunca me he quitado como dedicación. No, estamos probados. Que la mujer no voy a mirar a quien digo. Si nosotros tenemos acortillos. Somos campeones. Como los vaqueros. Ella ha difrado y con arecido. Y dale que empezó el BCN. Estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nene y también pa' los nenes. Este es PR con nosotros nadie puede. Dale que empezó el BCN. Estamos de vuelta y no hay quien nos frene. Esto es pa' la nene y también pa' los nenes. Este es PR con nosotros nadie puede. Ay, qué joven. bank. Y en Réal. La calle duque. En Guayama. Y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos. Teléfono 864-2812. Taza de Oro Café, somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas Y claro, sin dejar atrás nuestro rico café Planea tu aventura, lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche Viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche Visita nuestra página de internet, tasadeorocafébr.com Y para órdenes, comunícate al 787-694-7042 Tenemos delivery disponible, Taza de Oro Café La energía nos da vida AES, líder mundial y con presencia en 14 países Está liderando la transformación a energía renovable en el mundo Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento Que el mundo y Puerto Rico necesitan Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia AES Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos Víctor Pollo, el maestro del pollo asado Con más de 20 años dando servicio Fresco, sabroso y saludable Como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico Lo acompañan sabroso arroz con jantules Batatas, yuca y amarguitos Ven y prueba de mi pollo Que de los asados no hay ninguno como el mío Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico Javier Claudio Real Estate Professional Broker Con el número de licencia C-20345 Venta, compra, alquiler y administración de propiedades Con el número de teléfono 787-594-9594 Javier Claudio Real Estate Professional Broker Déjanos trabajar tu sueño Tu broker de confianza La vida café y cocina creativa Estamos localizados en el pueblo de Guayama Frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico Contamos con una variedad de platos exquisitos Abierto los 7 días de la semana Con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche Viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche Visítanos, no te vas a arrepentir Nuestro alumno telefónico 787-900-7171 La vida café y cocina creativa Maunaco, evolucionando contigo Validad, excelencia, servicios financieros Maunaco, solidez, buen servicio Calidad y beneficio Los proyectos por nuestra gente Maunaco, hasta socio y dueño de Maunaco Maunaco, patillas, arroyo, guayama, salinas Maunaco, patillas, arroyo, guayama, salinas Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mendoza Auto Gallery. Más barato imposible. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Andes y pequeñas. Abiertos los 7 días de la semana. Del Fin World. Teléfono 939-969-0192. Y el 787-675-2246. Sigue la pura pasión Del baloncesto superior Nacional Del baloncesto superior Nacional Bueno La primera mitad la dominó el equipo De Guaynabo, 38 por 31, antes de continuar Saludos a Tali Taravera Que está a 96 grados allá en Denver, Colorado Está por ahí Brian Alberto Cruz Quiñones, allá debe estar En la cancha, saludo a José Lorenzi Alberto Pachi Cruz allá en Aguadac Siempre se entonean junto a nosotros David Pica Y también Anet Rosa Como Yanuel Díaz, así que saludados Están junto a los otros que están Escribiendo en el chat, como Juan de Jesús, Silvio Correa Etcétera, los numeritos De esta primera mitad con Norberto Santana 38, 38 por 31 esta primera mitad Los 31 Los 38 puntos de los Mets de Guaynabo Se dividen de la siguiente manera Kyle Viñales para ser el mejor con 11 5 puntos para Jeff Erlich 4 puntos para Ticuan Rolón 2 puntos para I.J. Crawford 3 puntos para Jonathan Han 5 puntos para Ben Moore 4 puntos para Renaldo Batman 4 puntos para Adrian Uter Los 31 puntos de los Brujos de Guaynabo Se desglosan de la siguiente manera 9 puntos para ser el mejor En esta primera mitad Para Joshua Perkins 7 puntos para Jabari Joshua 8 puntos para Ben McCauley 3 puntos para Diego Maldonado 2 puntos para Cleon Penn Y 2 puntos para Derek Chris Los 38 puntos de los Mets de Guaynabo Son productos de 15 canastos anotados en 36 intentos Tiraron de la línea de 3 puntos de 16.6 para un 38% Los Brujos de Guaynabo Realizaron 30 tiros al canasto de campo Anotando 13 para un 43% de la línea de 3 puntos De 12.4 para un 33% Las tiradas libres 2 tiradas libres Anotadas en 2 intentos para los Mets de Guaynabo Una tirada libre anotada en 4 intentos para los Brujos de Guaynabo En los rebotes 19 rebotes para los Mets de Guaynabo 14 de ellos defensivos 5 ofensivos Siendo el mejor por los Mets de Guaynabo Machán Besabe Con 5 rebotes Por los Brujos de Guaynabo 21 rebotes Para los Brujos de Guaynabo 16 de ellos defensivos 5 de ellos ofensivos Siendo el mejor rebotero Clion Penn con 6 Siguiendole Ben McCauley con 5 Las asistencias Cada equipo con 7 asistencias Siendo el mejor Jeff Early por los Mets de Guaynabo Y por los Brujos de Guaynabo Joshua Perkins con 3 En puntos de la pintura Ambos equipos igualados A 14 En puntos de Fabry 6 para los Brujos de Guaynabo 9 para los Mets de Guaynabo Y en segundas oportunidades 9 para los Mets de Guaynabo 3 puntos Para los Brujos de Guaynabo Esos fueron los numeritos En la primera mitad Bueno saludo a William Rodríguez Rivera Que está conectado desde Aguada Siempre con nosotros Sé que nos lleva a los Power Y los Gator Y a las canchas visitantes William Nos dice hay que jugar en la pintura Y defender uno contra uno ¿Qué te parece el comentario de William? Hay que jugar en la pintura Hay que jugar en la pintura Ya aspiramos Un buen porcentaje En la defensa Si hay que guardiar Hombre a hombre La zona 2-3 Le dio resultados Cuando el equipo de Guaynabo No contaba con tiradores Del área de 3 puntos Ya cuando entran los tiradores Del área de 3 puntos Pues hay que ajustarse A una defensa individual Oye si hay que ganar Más Con más razón Porque la primera mitad San Germán domina 43 por 38 El equipo de Santurce Mientras Que el equipo De Bayamón También con hijo marcador 43 por 38 A los grises Pero ahí resta Uno Eh Un segundo Un segundo Básicamente O un minuto Algo así Sí porque no entiendo bien Pero Todavía queda tiempo De la primera mitad Va a ponerle en juego Irán Huerta Saludo a William Montalvo De 3W En Staminating Que nos indica Hay que asegurar los tiros También saludo a José Vega Irán le entrega aquí A Perkins El pase para Huerta Esta entrega Yabari Cortina de Clion En el pick and roll Recibe Clion La pone Larga vida Para Clion Pan Canasto Municipio de Guayama Vive el encanto Y ahora sí Al inicio de esta segunda mitad Ese pick and roll De De Clion Un periódico a Perkins Dando resultados Atacando Ben Moore Buena defensa de Clion Pero La pelota Aún así Permaneció Dentro del cilindro El canasto Canasto 3WM Exterminating Especialistas En fumigación Y come En Aquí Perkins En el pase Para Clion La perdió Corta el balón Aquí Irán Huerta Recibe Tapón de Uter Muy atrevido Irán En ese intento Frente a Uter Taequan Rolón Le entrega Ben Moore Este sacando Para Jeff Early Early le entrega A Uter Uter Sacando Para Early Se levanta En la pintura Con la derecha Por el lado izquierdo Y anota Canasto Laboratorio Clínico Isla Mar Velando Por tu saludo Saludo a Javier Claudio Que está conectado Desde Orlando Florida Llegó 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 Bien Llegó Javier Allá A Orlando Una de las nietas De Javier Cumpliendo años La tiene aquí Ben McCauley Frente a Ben Moore Ben en la pintura Le pasa a Clion La pone Contra el cristal Larga vida Para Clion Ben Tanasto Person Medical El plan Que te da más Hay que hacer esta parada Defensiva Kai Viñales Con el pase Para Jeff Early Cortado por la línea De base Y anota Canasto Coconute Boutique Contáctanos En el 787 405 4752 Hay que seguir Búscanos en Instagram Como Coconute Boutique Hay que seguir anotando Pero también hay que hacer La parada Perkins Con la pesita Y anota Canasto Víctor Pollo El maestro Del pollo asado El que galea A Jeffery Tiene que estar pendiente A esos backdoors Ya lleva dos backdoors corridos Saludos Tatiana Sobe La corta Perkins Se va hasta abajo Perkins Todo el camino Canasto Farmacia San Carlos La farmacia De la comunidad Restando 735 44 Para Guaynabo 39 Para Guayama Cuando hay En la jugada Hay una llamada Es falta personal No, con esta falta Lotería electrónica Y Lotería de Puerto Rico La suerte Te está buscando Lo digo con orgullo Yo soy lotería La falta personal De 8 A Perkins Su primera Aquí Ben McCauley Por poco se la lleva La desvió Fuera de las líneas La posesión Es de Guaynabo No la desvió No la desvió No la pudo tocar Ah, pues mejor todavía La posesión es para Guayama Pero Va a ser entonces En el backcourt Se supone que sea acá La están poniendo en juego En el backcourt Si el outside fue acá Bueno Como tú dijiste Que ya no la tocaron Por eso El outside fue aquí Hay cambio Por el equipo De De los meds De Guaynabo Sale Adrián Uter Entra Renaldo Bankman Aquí Perkins Le entrega Ben McCauley Ben Le entrega Cleon Penn Buscando a Jabari Lo defiende Jeff Early Saca para Ben Ben defendido por Ben Moore Se va a levantar A media distancia ¡Oh! Ese globito Sensacional Canaslo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología médica De Ben a Ben Sí Aquí hay falta Ofensiva No cometa falta Tome medalla Light Ninguna como la nuestra La falta personal Es de Renaldo Bankman Cuando restan 6'57 Tres arriba Al equipo De Guaynabo Saludos Alexis Cruz Cruz Aquí restan 6'57 El equipo de Guaynabo Poco a poco Perdiendo aquí La ventaja Frente a unos aguerridos Brujos En defensa Y aprovechando Ese juego Inside En el equipo De los brujos 44 a 41 El partido Ventaja de Guaynabo Quedando 6'57 Y el juego Inside De los brujos De Guayama Dándole el resultado Oye Un globo Como el que metió Ben Ahorita Fue con el que le ganamos A Bayamón Aquí Sí Perkins con el balón Doble cortina Para Perkins Reciben el pick and pop Allí Ben Y Ben supera En estatura Amuari Y en fortaleza Saca para Jabari Que está solo Va de 13 Queda corto El rebote ofensivo De Cleon Le entrega a Jabari El toqueo Dos manos Espectacular Amigos Canazo Púrpura Saez Murrián Joy Smart Abierto de miércoles A domingo En horario de 11 de la mañana A 6 de la tarde 5-5-8-06-45 Corto el balón El equipo de Guayama Irán Huerta Frente a 3 de Guaynabo Y cuando sube Hacia el canasto Recibe la falta personal No cometa falta Novertis Properties Turri Al tol de confianza Yesenia Bermúdez Licencia C Raya 19-66-3 7-8-7-4-15-74-27 Las faltas personales Del número 26 Ben Muar Su segunda Hay tiempo Por los mes de Guaynabo Víctor Pollo El maestro del pollo asado Con más de 20 años Dando servicio Fresco, sabroso y salvable Como mi pollo No hay ninguno En Puerto Rico Lo acompañan Sabroso Arroz con ganchules Patatas, chuca Y amarguitos Ven y pruébate mi pollo Que de los asados No hay ninguno Como el mijo Víctor Pollo El número uno En Puerto Rico Javier Claudio Real Estate Professional Broker Con el número de licencia C-203-45 Venta, compra, alquiler Y administración de propiedades Con el número de teléfono 787-594-9594 Javier Claudio Real Estate Professional Broker Déjanos trabajar tu sueño Tu broker de confianza Sigue la pura pasión Desde el baloncesto superior nacional Desde el baloncesto superior nacional Gozando Maribel Vázquez Torres Con el avance del equipo de Guaynabo Que se acerca 44 por 43 Cuando restan 6-14 del tercer cuarto El comentario de Norberto Santana 12 por 6 Es el avance de los brujos de Guayama En estos primeros 3 minutos 46 segundos Saludos a Corcito Gerardino Que está whipity Gana Guayama hoy dice En el chat Conéntese al chat Escriba Dale like Comenta Y dale share Dale compartir Cuando va Irán Huerta A dos tiradas libres Se prepara para el primer intento No puede bajar la intensidad Del equipo de Guayama Lanza Whipity Se empató el juego Canazo Taza de oro Café Planea tu aventura Se prepara el segundo intento Aquí Irán Huerta Se levanta Whipity También logró el segundo Canazo Tablas Art Studio Academia de baile Canto Maquillaje Y modelaje Uno arriba El equipo de Guayama Cuando restan 6-6 Del tercer cuarto Jeff Early Con el balón Atacando Early Frente a Cleon Penn Por ahí No Y Cleon Penn Adueñándose de la pintura Larga vida para Cleon Penn Ese es el único jugador Que yo quisiera Que la estamina fuera infinita Son más de 7 pies No se compra ni en la farmacia Aquí recibe Renaldo 8 para tirar a Guaynabo Le entregan a Taikuan Rolón Que se levanta De 3 ¡Bambazo! Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología médica Los bros de Guayama Tienen que estar pendientes De esos tiradores De los mes de Guaynabo Oye Dos arriba El equipo de Guaynabo Cuando restan 5-38 Perkins le entrega a Yabari Yabari Lo pensó demasiado Sí Le entrega Irán Huerta 10 para tirar El pase para Yabari Le intercepta Early El balón fuera de las líneas Corresponde a Guayama 8 para tirar Creo que mandaba Un pasecito picaído Carmen de Jesús Saludos También saludo a Pepito Alegría Ben McCauley con el balón 6 para tirar Ben se va a levantar De 3 ¡Bambazo! ¡Bambazo! Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología médica Renaldo Frente a Clion Péndez Y de pasar a Jeff Early Este Entregando profundo El balón llega a manos De Kai Viñárez Que recibe la falta personal No cometa falta Llama a Javier Claudio Real State Professional Broker Licencia C 2345 Déjamos Trabajar tu sueño 5-94 95-94 Aunque Irán Huerta levantó la mano La falta se la pitaron a Jabari Joshua Que es su primera Ben con el balón Le entrega Renaldo Renaldo Gran gestión defensiva De Ben McCauley La falta Ofensiva No cometa falta Con todo el peso Cuenta con Full Truck En Arroyo Y con su local en Guayama Al lado del antiguo hospital Santa Rosa Las mejores tripletas Del área sureste La falta personal De Renaldo Batman Su tercera Hay sangre Hay sangre En Ben McCauley Hay sangre Ha entrado aquí el trainer ¿Dónde fue? ¿En la cabeza? Parece que en la área de la baldilla Por ahí en el rostro Es que van a mantener la costumbre A utilizar mucho los codos Restando 5 minutos Un segundo Wow Y esa área de la baldilla Es bien sensitiva Eso se corta de nada Mientras tanto Te digo Que si no te percataste Norberto El muchacho de los dulces Pasó Se paró Ahí detrás de nosotros Y cuando se percató Que era Junior Roble Que no era Javier Siguió su rumbo Como si nada Sí Dijo Dos frases Me lo cambiaron Hoy no tengo venta En la mesa ¿Cuándo sale ahí Ben McCauley Ben McCauley Recibe el aplauso De la fanaticada Como te había indicado El área de la baldilla Unos puntitos ahí De mariposa De mariposa Entra Derek Ritz Por Ben McCauley Vamos a ver si es llevado El camarero Para que sea atendido Lo puede coger ahí mismo En el banco Estando cinco minutos Un segundo La va a poner en juego Yabari Perkins con el balón Perkins la trae Con mucha calma Se va a ubicar En el lateral izquierdo Defiende El rebote El rebote para Irán Huerta 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 con el pase Para Perkins Se ubica en el lateral Derecho Cortina Derek Ritz Sigue Perkins Con el balón Yoyando Perkins Sigue Perkins Restan doce segundos Cortina De Cleon Pen Diez segundos Se levanta Mea distancia Perkins Y anota Canazo Tolumi Calrental Alquila hoy Dese cuarenta y nueve dólares Siete ocho siete Dos veintiséis Cero uno treinta y tres La mejor opción Para rentar un auto Renaldo Botman Se levanta De tres Bombazo Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología médica Renaldo Lo mete eso Consistentemente Si lo metiera Consistentemente Estaría en el NBA Cleon Le entrega Perkins Cortina de Cleon Perkins Para Jabari Se va a levantar De tres Y Por la parte superior Del canazo El tiro fallido Por parte de Jabari Cuando viene un cambio Por Guayama Hay cambio también Por Guaynabo Hay cambio Por los brujos de Guayama Entra Diego Maldonado Sale Cleon Para darle un descanso Y entra por Por los mes De Guaynabo Y J.Crofford Sale Rinaldo Berman Y Besabe Guaynabo Se va bajito También En el equipo De Guayama Sí Vamos a jugar Con ventaja El equipo De Guaynabo Estamos jugando Small Fry Aquí en la Rocking De Estela Taekwán Rolón Con el balón Picado A Benmore Se había ido A buscar el robo De balón Jabari El canasto El canasto De Benmore Canasto Dolphin Water Somos los que más sabemos De hielo y agua 939-969-0192-787-675-2246 En la ayuda Derris Comete falta Personal No cometa Falta 3WM Exterminating Especialistas en Fubicación Y Comehin Al tiro libre Benmore Whippity Lo consiguió Canasto Laboratorio Clico Islamar Velando Por tu salud Ella Barillo Tenía que frontear Al jugador Porque es mucho más Espigado Que él Benmore Mucho más Espigado Aquí con el balón Perkins Cuando retan 3-2 Tercer cuarto Perkins La pierde Recupera Perkins 7 para tirar Sigue Perkins 5 para tirar Se va a levantar De 3 Perkins Coqueteó Con el aro Falló Rebote de Basave Que le entrega Taekwán Rolón Taekwán Recibe la cortina Indecisión De parte de Taekwán Busca Kai Viñales 14 para tirar Frente de 8 A Perkins 2-39 De acción 10 segundos Para tirar Viñales Con la muerte Le entregan A Benmore Se levanta En la pintura Lloradito El canasto Para Benmore Canasto Municipio de Guayama Vive el encanto Cuando despega De 5 El equipo De Guaynabo Restando 2-30 El tercer cuarto Guayama Pide Tiempo Maunaco Evolucionando contigo Validad Excelencia En servicios financieros Maunaco Solid Exhibo el servicio Calidad Y prevención Aprovechemos Con nuestra gente Maunaco Hasta el servicio Y dueño De Maunaco Volamos Patillas Arroyo Guayama Salinas Maunaco Delfín Delfín Water Estamos ubicados En la urbanización Vives en Guayama Y en el barrio Mosquito En Salinas Somos los que más sabemos De hielo y agua Siempre tenemos disponibles Para tu actividad Hielo en bolsas Grandes Medianas Y pequeñas Abierto los 7 días De la semana Delfín Water Teléfono 939 9690192 Y el 787 675 2246 Sigue la pura pasión Del baloncesto Superior Nacional Del baloncesto Superior Nacional Resta 2.30 Del tercer cuarto El equipo de Guaynabo 55 El equipo de Guayama 50 El comentario De Norberto Santana Las últimas dos jugadas Ofensivas Del equipo de Guaynabo Ha estado buscando A Ben Moore En el En la pintura Ben Moore es gardeado Por Jabari 8 Que le lleva En la estatura Para poder Eh Gardear Y evitar que Ben Moore Se siga posteando A mi entender Jabari tiene que Frontearlo Jabari Tiene un buen brinco Que si frontea Ben Moore La bola no le va a llegar Están cosiendo A Ben McCauley En el banco Perkins con el balón El pasa Derek Rees Derek Buscando que hacer Picado el balón Para Jabari Lateral derecho En una zona ahora 2-3 El equipo de Guaynabo Jabari Va a pasarle Irán La desvía AJ Crawford El balón Fuera de la línea Corresponde Aguayama 8 Para tirar Ahí Giribarra Está contestando Ya está hoy De reportera Desde la cancha Perkins Perkins Se va a levantar En el tiro libre Y anota Tanas Southperson Medical El plan Que te da más Aquí AJ Crawford Frente a Diego Maldonado Se comprometió Diego Con la falta Personal No cometa falta Visite Coco Coco Newt Boutique Contáctanos En el 787 405 4752 Búscanos En Instagram Como Coco Newt Boutique En la siguiente Es de tira En la segunda falta De Diego Maldonado Recibe Basave Restan dos minutos El tercer cuarto Taikwan Rolón Con el balón Entrega a Viñales Cortina de Basave Defiende Irán A Viñales 10 para tirar Viñales Con el pase Para Taikwan Rolón 6 para tirar Al equipo de Guaynabo La perdió Moor Recupera Moor Y consigue Canasto Canasto Víctor Pollo El maestro Del pollo asado Una buena defensa Del equipo de Guayama Pero le cayó En la La mano A Ben Moor 57-52 De 5 La ventaja Para el equipo De Guaynabo Recibe Diego Va de 3 Bombazo Bombazo Canasto Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología Médica Restando 1 con 12 Guaynabo 57 Guayama 55 Taikwan Rolón Con el balón Presión defensiva De Diego Maldonado Taikwan por el centro Atacando Falla El rebote Lo recibió Taikwan Rolón En el área De la USA Las posesiones De Guayama Buena defensa Del equipo De Guayama Guiribarra Guiribarra Para los que están En la cancha Una colorada Que está En el área Oeste De las gradas Con una camiseta De Tigresa La tiene Perkins Defiende Taikwan Rolón Y estampado Perkins Se quedó Solo Vale Tres Bombazo Bombazo Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología Médica El equipo De Guaynabo Le dio Dos pies De distancia A Perkins Y pagó Viñales Al ataque De tres Bombazo Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología Médica Ahí eran vueltas Volvió a pasar Por debajo De la cortina Dándole espacio A Caid Viñales Aquí con el balón Perkins Perkins Ataca Saca para Derek Riggs Derek atacando En la pintura La entrega Yabari Yabari Se defiende Lanzando A media distancia Falla Derek Riggs La sacó Fuera de las líneas La posesión Es para Guaynabo Hay cambio Por los meds De Guaynabo Sale De Iguan Rolón Entra Jonathan Han Quedando Cinco Segundos Dos arriba El equipo De Guaynabo Viñales Con el balón Restan Tres segundos Viñales Con el balón Un segundo Viñales Va de tres Por poquito Fallando Aquí Cae Viñales Culminan Tres cuartas Partes De este desafío La ventaja Para Guaynabo Sesenta Por cincuenta Deseas alquilar Un auto Tolúmica Rentar Es la mejor opción Para rentar Un auto Con los mejores precios Desde cuarenta y nueve dólares Alquileres de autos Milibans Pickup Y vanes De pasajeros Diarios Semanales Y mensuales Un modelo Para cada necesidad Visítanos en Arroyo Lunes a sábado De ocho de la mañana A cinco de la tarde Y domingo De nueve de la mañana A una de la tarde Para más información Comuníquese Al siete Ocho Siete Dos Veintiséis Cero Uno Treinta O al Noe Tres Nueve Dos Seis Dos Dieciocho Ocho Ocho De siete Tolúmica Rentar Tenemos un plan Para todos Desde tu primera Entrevista Hasta conseguir el empleo Porque sabemos Que estás destinado Para alcanzar el éxito En cada paso importante Estamos ahí Para cuidar de tu salud Y la de los tuyos Tenemos una cubierta Individual Para cada uno Amplia red de proveedores Con libre selección En toda la isla Y cero deducible En la mayoría De los servicios Tarifa diaria Desde dos Treinta y seis First Medical Un plan Para todos Tric WM Terminating Especialista En control De plagas Y comer Servicios Comerciales Residencial Y para vehículos Para consultas Se puede comunicar Al 939 777 0220 Te ofrecemos Compromiso Experiencia Y calidad Tric WM Terminating Sigue la pura pasión Del baloncesto Superior Nacional Del baloncesto Superior Nacional Norberto Lo cosió Con una aguja Bota De costurera Y con hilo De pescar Estiró Se jugaron Treinta minutos Aquí en Guayama Guaynabo 60 Guayama 58 El comentario De Norberto Santana El equipo De Guayama Tiene que seguir Con la intensidad Que puso En estos últimos Tres minutos Eh Donde se encontraba Perdiendo Por ocho puntos Y ya prácticamente Está A dos puntos Era ahí Hasta lo afeitaron La barba Por la parte De la barbilla Eso se llama Un tostón Estalo Hombre Regresó a cancha Ben McCauley Cuando restan Diez minutos De acción Saludos a Claudia Alejandra Ortiz Que está En sintonía Y William Rodríguez Allá en Aguada Que pide defensa Hay Viñales Con el balón Se ubica En el lateral Izquierdo Viñales El pase Para Basabe Basabe entrega A AJ Crawford Lateral derecho Crawford buscando Jonathan Hand Jonathan sacando En el lateral derecho Para Ben Moore Busca a AJ Crawford Que se va a levantar En el tiro libre Y anota Canazo Farmacia San Carlos La farmacia De la comunidad Buen movimiento Del equipo de Guaynaba Encontrando a AJ Crawford A media distancia Carlos Raúl Acevedo Le pide a Guayama Mucha defense Cuando Perkins Tiene el balón Perkins Ante Jonathan Hand 10 para tirar Perkins Buscando atacar Atacó Con la derecha Tiró Falló El tapeo De Deary Sin éxito Aquí Había robado El balón Yabari La llamada De José Los Quiñones Es que hay una falta Personal No cometa falta Juega lotería electrónica Y lotería de Puerto Rico La suerte Te está buscando Lo digo Con orgullo Yo soy lotería Una falta De Yabari Yiocho Esa segunda Y solamente Yabari Yiocho Tenía el balón Hay cambio Por el equipo De Guaynabo Sale Basave Entra Renaldo Bancman Luis Joana Casilla Nos escucha Desde Detroit Michigan Carlos Raúl Acevedo Desde Hormigueros Y Gilomar Vázquez Dice que hay que buscar La falta En la pintura Del equipo de Guayama Cuando Renaldo Mantiene el balón Le entrega AJ Crawford Y hay una llamada Y una falta Personal No cometa falta A ese Acederando el futuro De la energía Juntos Oye la cuarta La falta De Derek Riz Y por ahí viene Cleo Al cambio Por los brujos De Guayama Sale Derek Riz Con su cuarta Falta personal Entra Cleo Pen Pues una falta Un poco Innecesaria Y Sin ninguna Consecuencia Dice Juan de Jesús Mucho yo-yo Hay que mover el balón En ofensiva A Guayama Cuando AJ Crawford Tiene el balón 10 para tirar Crawford por el lado Izquierdo El tapón De Cleo Pen Por ahí No Y se está viendo Un Cleo Pen mucho más activo En los últimos juegos José Antonio Saez Dice vamos brujos Que se puede Gracias por la deferencia De nuestro trabajo José Antonio Se va a levantar Renaldo Botman De 13 Quedó corto Entre la defensa De Cleo Pen El balón Le cae Las manos A Jabari Este le entrega Aquí a Perkins Perkins Se va ubicando En el lateral izquierdo Frente a Jonathan Hunt Le pasa a Cleo Pen En el centro Quien corta Tan estática La ofensiva De Guayama Recibe Jabari Defiende Jake Crawford Jabari Dejo atrás A Crawford Se levanta En la pintura Y recibe La falta personal No cometa falta Toma medalla Life Ninguna Como la nuestra La falta personal De DJ Crawford Es su primera Y hay que empezar A buscar más A Jabari Yosho En el inside Jabari Se prepara Para el primero De dos intentos Del área Del tiro libre Al primero Fallando Jabari El equipo De Guayama Hoy en el área Del tiro libre Lanza De 7-3 Guaynabo De 3-3 Saludo a Riquilín Rivera Santiago Desde Georgia Y Maleri Ha pitado Hay una falta personal No cometa falta No cometa falta Novalty Proper Tu ríe El torre de confianza Yesenia Bermuda Licencia C 19 6-63 Teléfono 787 4-15 7-4-15 74-27 La falta personal Es de Diego Maldonado Hacia Renaldo Y ya Guaynabo Está haciendo Demasiado Teatro Demasiado Teatro Nuevamente Le piden Le pitan falta Diego Maldonado Y Guaynabo Ya estaba en bono Cuando restan 8-6 No cometa falta Visita Taza de Oro Café El Planea Tu aventura 5-1 Las faltas colectivas En este cuarto periodo Sale Diego Entra Irán Vuelta Tienes que conocer Cuando empieza el teatro Wippity Logró el primero Venmo Canazó Tablas Art Studio Academia de Baile Canto Maquillaje Y Modelaje Oye Flop no solamente es caerse O sea Antonio nos dice Que él está en España Así que saluda el tío Allá José Antonio Saez Molina El brujo español Falló el segundo Venmo Perkins con el balón Le entrega Cleon Payne De cuatro La ventaja para Guaynabo Restando 7-54 Jabari con el pase Para Perkins La cortina de Cleon Payne Perkins en el tiro libre Se va a levantar Perkins Fallando el rebote Para Venmo Oye Le tenía la camisa Por agajar Cleon Payne Genaldo Balmán Jonathan Hand Buscando picado Venmo Saca para Renaldo Este le entrega Cae Viñales Va de tres Y falla La tapió Cleon Payne Le cae las manos A Viñales Se levanta Media distancia Falla Rebote para Cleon Payne Oye Ya mismo Renaldo Desnuda a Cleon Payne Casi Casi Ya Cleon Con los pantalones Abajo Y la camisa por fuera Perkins con la cortina De Cleon Perkins le entrega A Jabari 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 Atacando Recibió Tapón Jabari La tiene Cae Viñales Se va hasta abajo Todo el camino El canasto para Cae Viñales Canasto Javier Claudio Real Estate Professional Brokers Licencia 2345 Déjanos trabajar tu sueño 5-94-95-94 Recibe Perkins En la pintura Y anota Canasto La vida Café Y cocina creativa Y en la jugada Recibe la falta personal No cometa falta Visita Con todo el peso Cuenta con Food Truck En Arroyo Y con su local En Guayama Al lado del antiguo Hospital Santa Rosa Las mejores tripletas Del área sureste La falta personal La primera De Cae Viñales Al tiro libre Aquí Joshua Perkins Cuando retan 656 Un solo intento Wippity Lo consiguió Canasto Tolumi Carl Rincol Alquila hoy Desde 49 dólares 787-226-0133 La mejor opción Para rentar un auto Es de 3 la diferencia ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay, papá Dios! Renaldo Botman Con el balón Atacando Renaldo Fallando El rebote Le entrega Perkins Perkins en el tiro libre Retrocede Perkins Busca a Yabari La pintura Está solito ¡El carazo de Yabari! Carazo Dolphin World Somos los que más sabemos De hielo y agua 939-969-0192-787-675-2246 Se recupera aquí Guayamas Acerca del mínimo 65 por 64 Restando 6 con 6 EJ Crawford con la izquierda Lanza Falla Crawford la sacó Fuera de las líneas Le corresponde a Guayamas Una gestión defensiva De Cleon Penn Saliendole a Crawford Hay cambio Por el equipo de Guaynabo Hay cambio Por el equipo de Guaynabo Entra Tiguan Rolón Jeff Early Sale Jonathan Hahn EJ Crawford Oye Junior Te envía saludos Tony Alvarado Desde Coamo Tony Coamo Saludos Saludos También los muchachos Extrañando Verdad Las frases de Nuestro compañero Javier Claudio Que está Él está de vacaciones Allá en Orlando El 10 de eso Él está pasando Muy bien Aquí con el balón Irán Huerta Le pasan a Ben McCauley Entregando en el lateral Izquierdo a Perkins La cortina de Cleon Oh La intención era buena Pero muy fancy Votó el balón Perkins La posesión para Guaynabo Tenover de los brujos Ben estaba muy Muy lejos De De la línea de tres puntos Esos tenover No se pueden No se pueden cometer Ya quedando cinco minutos 65 por 64 El equipo de De Guaynabo Al frente Renaldo Mancón el balón Entregándole aquí A Taikwan Rolón Renaldo con la cortina Taikwan va a lanzar De tres Fallando el rebote De Irán Huerta Huerta la trae Por el centro Se va hasta abajo Todo el camino Carazo Municipio de Guayama Vive el encanto Uno arriba Guayama Cuando restan 5 con 13 Y hay que seguir Atacando Guayama Kai Viñales con el balón Le entrega aquí A Ben Mouan Le entregan a Taikwan Rolón Cortina de Renaldo El pase para Ben Mouan Se va a levantar De tres Fallando Rebote ofensivo De Renaldo Anotando en segunda oportunidad Renaldo Bosman Carazo Municipio de Guayama Vive el encanto Nuevo boxado Ahí del equipo De Guayama Uno arriba Guaynabo Cuando restan 4-44 Perkins con el balón Busca Ben McCauley Lo defiende Bumbo Al intento Atacarlo Por la línea De base El canasto De Ben McCauley Canasto 3WM Exterminating Especialista En futicación Y come gen Y en la jugada Recibe la falta Personal No cometa falta Visita el laboratorio Clínico Isla Mar Velando por tu salud La falta personal De Ben Mouan Es su tercera Al tiro libre Ben McCauley Para un intento Cuando Guaynabo Hace cambio Al cambio Por los medios De Guaynabo Sale Kai Viñales Entra Jonathan Han Oye Kai Viñales Le tira una mirada Al dirigente Como que A mi me vas a sacar Bueno Beto el cambio Si Ben McCauley Irá para un solo intento Del área Del tiro libre Restando 4-37 Uno arriba Los brujos Estaban verificando A ver si estaba Bien cocida La La barbilla De Ben Si estaba botando Sangre Pero no Está todo bien Está todo bien Un buen trabajo Eso fue con hilo De pescar El primer intento Y único Lo falló El rebote De Renaldo Botman Le entrega Jonathan Han Jonathan Se ubica en el centro Le pasa A Ben Mouan Buscando Taekwondo A Mouan Que se va a levantar Frente a Cleopend Falló El rebote De Jabari Y que Hay una falta Pitada A Ben McCauley No cometa Falta First Medical Yo me quedo Con First Medical Wow Wow Y la ¿A quién se la pitaron? A Ben No, eran 25 22 22 22 A Perkins ¿A quién? Pero Perkins no estaba en la jugada ¿A quién le falta? Vamos a esperar Finalmente 35 34 34 A Ben A Ben A Ben Renaldo El tiro libre Para dos intentos Wippity Logró el primero Canasoc Coco New Boutique Contáctanos En el 787 405 47 52 Búscanos en Instagram Como Coco New Boutique Se prepara el segundo Intento Renaldo Falló el segundo El juego Empate A 68 Restando 4 17 Perkins Con el balón Cortina De Ben McCauley Le entrega a Jabari Jabari para Cleon De vuelta para Jabari Y recibe Falta personal Lo agarró completamente Se está agajando No cometa falta Visita Víctor Pollo El maestro del pollo asado La falta personal De Jeff Erle Haciéndole un abrazo De rosa a Cleon Penn Ya ambos equipos En bonificación Aquí recibe Ben Arriba Buscando picado a Jabari Jabari se va a levantar A media distancia Se quedó corto El rebote Para Renaldo Botman Iguales a 68 El pase Para Taekwán Rolón Buscando a Ben McCauley En la pintura Buscó girar Pero prefiere pasarle A Jeff Erle Y le entrega De Taekwán Rolón Oye Estuvo más de 4 segundos Abajo con el balón Ben McCauley Taekwán Rolón Frente a Cleon Penn Saca para Jeff Erle Que está solo Va de 3 Fallando El rebote de Cleon Penn Con calma Guayama con calma Restando 3.35 El juego empate A 68 Perkins Perkins En flotadora Perkins A nota Carazo Farmacia San Carlos La farmacia de la comunidad Dos Arriba Guayama Cuando restan 3 con 20 Es bien complicado Ese pican roll de Perkins Taekwán Rolón Se quedó solo en la cortina Lanzó de 3 Fallando el rebote Para Jabari Le entregan a Irán Huerta A correr los brujos Se detiene Irán Le pasa a Perkins Hay que esperar por Cleon Y por Jabari Buena transición defensiva Del equipo de Guaynabo Perkins con el balón Perkins buscando a Irán Está solo Va de 3 Fallando Irán La mantiene viva Jabari Le cayó las manos a Perkins El pase para Ben McCauley Ben atacando Y Ben anotando Tanazo Aves Acelerando El futuro De la energía 1, 2, 4 Arriba el equipo De Guayama Cuando restan 2, 36 Del último periodo Estoy asustado Con mi narrador Que se pasa Brincando aquí En la Al lado mío Jonathan Hank Recibe doble cortina Llegó a la pintura Seca aparte Y Juan Rolón Que está solo Va de 3 Bombazo Canazo Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología Médica Hay que defender No se pueden dejar Sus tiradores Sol Perkins con el balón 1 arriba Guayama Restan 2, 5 Perkins Fue a entregarle A Cleon Peño A Tanhan La lleva Fuera de las líneas El balón Es para los brujos Restando 2 con 1 8 para tirar Hay cambio Por los meses De Guaynabo Sale Jeff Early Entra que hay Viñales Muchos tiradores Ahora en el equipo De Guaynabo Como dice William Rodríguez Rivera Cuando switchean Defensa Intercambian Defensa No se pueden Quedar dormidos Perkins A ponerle en juego Recibe Ben Ben En la pintura Se levanta Y recibe La falta personal No cometa falta Lotería electrónica Y Lotería de Puerto Rico La suerte Te está buscando Lo digo con orgullo Yo soy lotería La falta personal De Ben Su cuarta Oye Saludo a Kitty Ortiz Allá en la ciudad Señoría El de Ponzo Cuando Ben Ir al tiro libre Al primer intento Ben Wippity Lo consiguió Tanazo medalla Al aire Ninguna como la nuestra Es de dos La ventaja De los brujos Restando 1'57 El chat Está activo La transmisión Todo el mundo En sintonía Restando 1'57 Ben McCauley Al segundo intento Se levanta Ben Wippity También lo consiguió Canasto Púrpura Size Murray And Joyce Bar Abierto De miércoles A domingo En horario De 11 de la mañana A 6 de la tarde 5-5-8-06-45 Hay que defender Esa línea De tres puntos Ben Moore Con el balón Le entregan A Taekwán Rolón Buscando A Ben Moore Sacando el otro lado Para Jonathan Hunt Que va de tres Bombazo Canasto Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología Médica Te dije que había que Defender la línea De tres puntos Ese weak side Hay que defenderlo Perkins Con el balón Perkins Perkins Se levanta En la pintura Y anota Canasto Nobel Properties Tu ríos De confianza De Xenia Bermúdez Licencia C-19-6-63 Teléfono 7-8-7-4-15-74-27 Bernardo Botman En la pintura Se levanta Falla El rebote De Ben McCauley Con calma Guayama Con calma Restando Uno con cinco Dos Arriba Los brujos Irán Huerta Con el balón Busca Perkins Jonathan Hunt Defiende A Perkins 14 para tirar Se ubica En el centro Perkins Busca la cortina De Ben McCauley En el pick and pop Recibe Ben Nadie cortó Ben con el balón Le entrega Jabari Jabari para Ben En la pintura Recibe tapón Ben Moore Adelantado Para Jonathan Hunt Buscando por el centro Ben Moore El donqueo a dos manos Canazo Taza de oro Café Planea tu aventura Restan 38 segundos Dos décimas El juego está empatado 76 Guayama Pide tiempo Laboratorio Clínico Guayama El Laboratorio Clínico Plaza Guayama Sirve a Guayama Y pueblos limítropes Contamos Con modernos equipos De laboratorio Con la tecnología Más avanzada Aceptamos La mayoría De los planes médicos Resultados confiables Y con prontitud Servicios en el hogar Toma de muestras Y personal Altamente capacitado Y con experiencia Laboratorio Clínico Guayama En la calle Valdorio De número 47 Oeste en Guayama 787-864-3636 Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama En la urbanización Costa Azul Edificio Commerce Plaza Segundo piso Suite 203 en Guayama 787-864-0561 Junto a los brujos de Guayama En el baloncesto superior nacional Municipio de Guayama Vive el encanto La administración municipal de Guayama Te invita a visitar El renovado coliseo Doctor Roque Nido Estela En todos los partidos locales Respalda tu equipo Brujos Ahí Sigue la pura pasión Del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Iguales a 76 Brujos y Metz Metando 38 segundos Dos décimas Del cuarto periodo El comentario De Norberto Santana El equipo de Guayama Tiene que ser agresivo En esta posesión ofensiva Va a sacar el equipo de Guayama Y velar El balance defensivo Evitar que el equipo de Guayama Se vaya en la carrera Vamos a ver que acontece La va a jugar Completa Los 24 segundos El equipo de los brujos Uy Filósofo Oremos Va a poner en juego Ben McCauley Le entrega Perkins Defiende Jeff Early Perkins decide atacar Se llevó la defensa Si señor Falta ofensiva No cometa falta Tablas Art Studio Academia de baile Canto, maquillaje Y moderaje Hay cambio por los Mets de Guaynabo Sale Jeff Early Entra Jonathan Hunt Hay cambio también Por los brujos de Guayama Sale Diego Maldonado Entra Cleon Penn Ahora si hay que hacer esta parada Defensiva Restando 32 segundos Hay que defender Hay que defender Play defense 9594 Dos arriba El equipo de Guaynabo Ahora están 18 segundos Una décima Guayama Pide tiempo Hola hija Hola papá Te tengo una sorpresa Voy a visitarte ¿Qué? ¿Te pegaste? Juguete cumpleaños ¡Oh! Cumpleaños A ti Este es tu número de la suerte Juegalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 Dos veces al día Del día a la semana Juega pa' que te pegues Con Pega 2, Pega 3 y Pega 4 De la Lotería Electrónica Laboratorio Clínico Islamar Velamos por tu salud De lunes a viernes De 5 y 30 de la mañana A 5 y 30 de la tarde Sábado de 5 y 30 de la mañana A 1 de la tarde Sigue la pura pasión Del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Bueno, restan 18 segundos Una décima De 2 La ventaja para Guaynabo El comentario de Norberto Santana Hay que ver cuál es la decisión Del equipo de Guayama En qué parte va a sacar Si va a consumir los 18 segundos O solamente 14 Parece que van para los 14 segundos Si no, tienen que buscar Empatar el juego Como mínimo Aunque Guaynabo Le restan dos tiempos fuera Vamos a ver Nuevamente Filósofo Oremos Irán Huerta El responsable En poner el balón en juego Recibe Perkins Perkins Con el pase para Ben Ben de vuelta Para Perkins Dejó atrás la defensa La entrega a Yabari Contra el Cristal Y el Canasco Canasco con todo el peso Cuenta con Foot Truck En Arroyo Y con su local En Guayama Al lado del antiguo Hospital Santa Rosa Las mejores tripletas Del área sureste Restan 7 segundos Dos décimas El juego Empate 78 Guaynabo Pide tiempo Coco Nude Boutique Contáctanos al 787-405-4752 Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Puede ser tu trabajo, Norberto Arrestan 7 segundos Dos décimas Fue un empate Guaynabo tiene que defender Guaynabo Ah, Guayama Guayama Oye, estoy confundido con el colaje Guayama tiene que defender Ahí sí que me confundió En la última jugada Perkins atrajo la defensa Le doblaron y atacó muy bien el medio Encontrando a Jabri Yoshoa En la pintura Jonathan Hand a ponerle en juego Hay cuatro de los cinco de Guaynabo Que son buenos tiradores a larga distancia Pero Guaynabo lo que necesita es anotar Guayama tiene que defender Siete segundos dos décimas recibe aquí Taikwan Rolón Se va a levantar en la pintura Desvillado el tiro Falló el tapeo de Moore Aquí cuarenta minutos no fueron suficiente Guaynabo y Guayama Vamos a tiempo extra Ay, gracias señores La energía nos da vida AES, líder mundial y con presencia en 14 países Está liderando la transformación a energía renovable en el mundo Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento que el mundo y Puerto Rico necesitan Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia AES, Puerto Rico Acelerando el futuro de la energía juntos Púrpura Acai Smoothie & Juice Bar Abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde Con el teléfono 787-558-0645 Te esperamos en Púrpura Acai Smoothie & Juice Bar Noble Properties Valle Senia Bermúdez Real Estate Licencia C19663 Tu realtor de confianza Contáctala al 787-415-7427 Sigue la pura pasión Del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Super Farmacia San Carlos en Arroyo, calle Morse 212 Aceptamos la mayoría de los planes médicos Para más información llámanos 787-839-3095 La Farmacia San Carlos se une a los brujos de Guayama En el baloncesto superior nacional Taza de oro café Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas Y claro, sin dejar atrás nuestro rico café Planea tu aventura Lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche Viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche Visita nuestra página de internet TazaDeOroCaféPR.com Y para órdenes comunícate al 787-694-7042 Tenemos delivery disponible TazaDeOroCafé Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Hay resultados de la jornada de hoy El equipo de Santur se derrotó 87 por 81 A los atléticos de San Germán Mientras que en Humacao Retando 5'59 Los vaqueros dominan ampliamente 82 por 67 a los grises Aquí en Guayama Vamos a 5 minutos adicionales Hay que seguir atacando el inside Y tener en cuenta Que Ben Moore tiene 4 faltas personales Eso le conviene a Ben McCauley O sea, hay que llevarle la bola a él Tratar de sacar esa quinta falta de Ben Moore La va a poner en jueves Irán Huerta Le entrega Cleon Penn El pase para Perkins Perkins Espera por la cortina de Jabari Recibirán Irán con el balón Cortina de Cleon Irán frente a Jonathan Han Irán cuando se va a levantar Recibe la falta personal No cometa falta Visita Tolumi Carl Rintle Alquila hoy desde 49 dólares 787-226-01-33 La mejor opción para rentar un auto La falta de Jonathan Han Prácticamente bloqueando al jugador Irán Huerta Cuando realizaba ese disparo Va a la línea del tiro libre Irán Huerta Irán para el primero de dos intentos Se levanta Se levanta Huipiti Logra el primero Canazo Dolphin Water Somos los que más sabemos de hielo y agua 939-969-01-92-787-675-2246 Huipiti También consiguió el segundo Canazo Municipio de Guayama Vive el encanto Dos arriba a los brujos Restando 4'37 del tiempo extra Ben Moore con el balón Le entrega Taequann Rolón Taequann picado para Renaldo Buckman El canasto por el lado izquierdo Canazo 3WM Exterminating Especialistas en fumigación y comenzó Llegó tarde la ayuda de Jabari Perkins con el balón Le entrega Ben Ben en la pintura Ben Giró hacia la izquierda En retirada Ben McCullough Canazo Laboratorio Clínico Isla Mar Vailando por tu salud Dos arriba al equipo de Guayama Restan 4 minutos del tiempo extra Ben Moore Sacando para Renaldo Y buena la falta personal Por parte de Irán Huerta No cometa falta First Medical Yo me quedo con First Medical La falta personal de Irán Huerta Su primera La tienes para dar ahí Tenía para dar 4 Bastante da Renaldo A dos intentos Irá Renaldo Buckman Restando 3'54 Dos arriba al equipo de Guayama Y la realidad es que la necesidad de la falta Es que nuevamente Renaldo Recibe escondido en la línea de base Sin nadie estando Defendiéndolo Sí, pues el que no tiene que salirle al tiro Whippity logró el primero Canazo Coco Newt Boutique Contáctanos en el 787-405-4752 Buscándose en Instagram como Coco Newt Boutique Se prepara al segundo intento Renaldo Buckman Lanza Falló el segundo El rebote para Ben McCauley Le entregan a Perkins Cuando restan 3'49 Posición obligatoria que tiene que realizar Guayama Cortina de Ben Recibe Ben Lo defiende Taekwon Rolón A trabajarlo uno contra uno Se levanta Ben Y anota Canazo Víctor Pollo El maestro del pollo asado Tres arriba El equipo de Guayama Cuando restan 3'28 A defender la línea Tres puntos ahora los brujos Jonathan Hunt con el balón Le entregan a Taekwon Rolón Diez para tirar Le pasan a Ben Moore Lo defiende Irán Huerta Para Jonathan Hunt Para Taekwon Rolón Taekwon Sacando el lateral izquierdo Para Viñales Que la va a buscar A media distancia Me parece que había sonado La chicharra Pero vale el Canazo Canazo Farmacia San Carlos La farmacia de la comunidad ¿Cómo tú la viste? Eso se puede revisar La tiene Perkins Sacando para Yabari Para Irán Que va a levantarse De 3 Y falla Un tiro muy rápido Sí Un tiro muy rápido Uno arriba El equipo de Guayama Arrestando 2'45 Cae Viñales recibe la cortina Va a lanzar de 3 Y falla Falla el tapeo Ben Moore Rebote de Ben McCauley Le entrega Perkins Nuevamente una posesión ofensiva Que debe realizar De Guayama Gracias Aquí Viñales Inteligentemente Saca el balón Fuera de las líneas La posesión Para los brujos Restan 15 Para tirar Este pasecito Vuelvo a repetir Puede haber sido Más picadito La tiene Cleo Le entrega a Perkins 10 segundos Perkins Buscando a Yabari La recibió muy afuera La tiene Viñales La tiene Jonathan Hunt El pase para Muar Para Taikwan Rolón Para Viñales Que está solo Va de 3 Bombazo Canazo AS Laboratorio Laboratorio Clínico Guayama Y Laboratorio Clínico Plaza Guayama A la vanguardia De la tecnología No hay tiempo No hay tiempo Aquí Sonia Paró el juego Para que Yabari Se pueda Poner El zapato Dos arriba El equipo De Guaynabo Cuando restan Dos minutos Cinco segundos 86-84 El equipo De Guaynabo Alante Se amarró El zapato Yabari Nos costó Una posesión Ese zapato Y un canasto De 3 Perkins Con el balón La va trayendo Lentamente Por el centro Define Tyquan Rolón Perkins En el lateral Derecho Perkins Perkins Buscó a Ben Restan 8 Para tirar Tiene que atacarlo Ben Tiene 4 faltas Ben Moore En retirada Macaulay Se quedó corto El rebote De Renaldo Botman Le entrega Tyquan Rolón El pase Para Jonathan Hamm Hay que defender Guayama La tiene Ben Moore Sacando para Viñales Que estaba sobre la línea El 10 over Para Guaynabo Y ahora Hay que anotar Si O si Si o si Era el Comepollo Y el Comepollo Está con una medalla Alike Va a entrar Diego Maldonado Hay cambio Por el equipo De Guayama Entra Diego Maldonado Sale Cleon Penn Para esta jugada Ofensiva Dos arriba El equipo De Guaynabo Cuando resta 1'29 De acción De este Tiempo Extra Y ocho a Perkins Con el balón Cortina de Yabari Perkins frente A Renaldo Botman Ya sacaron A Renaldo Sigue 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 Perkins Se va a levantar En la pintura Perkins Y falla El rebote De Jonathan Hamm Le entrega Kai Piñales Defiende Tirán Huerta Piñales Con el balón Para Renaldo Se va a levantar Por el lado izquierdo Y anota Canazo A S Acelerando El futuro De la energía Juntos Despegan De cuatro Los Mets De Guaynabo Reciendo Un minuto Del tiempo Extra Guayama Está pidiendo Tiempo Víctor Pollo El maestro Del pollo Asado Con más De 20 años Dando servicio Fresco Sabroso Y saludable Como mi pollo No hay ninguno En Puerto Rico Lo acompañan Sabroso Arroz Con Carchules Patatas Chuca Y amarguitos Mmm Ven Y prueba De mi pollo Que de los asados No hay ninguno Como el mío Víctor Pollo El número uno En Puerto Rico Javier Claudio Real Estate Professional Broker Con el número de licencia Craya 20345 Venta Compra Alquiler Y administración De propiedades Con el número de teléfono 787-594-9594 Javier Claudio Real Estate Professional Broker Déjanos trabajar tu sueño Tu broker de confianza Sigue la pura pasión Del baloncesto Superior Nacional Del baloncesto Superior Nacional Un minuto Recta en el reloj Guayama 88 Perdón Guaynabo 88 Guayama 84 El comentario De Norberto Santana Bueno Estamos al 4 Del equipo De Guaynabo Arriba Son dos posesiones El equipo De Guayama Con 6 jugadores En cancha Ahora mismo No Jonathan Hanno Ajá Sí Va a jugar El full Guayama Va a jugar Va a jugar El de abajo Ajá De la media cancha Exacto Va a entrar Basave Por el equipo De Guaynabo Quien sale Backman Ah salió Renaldo Salió 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 Cogiendo Ah Está cojiendo Irán Huerta A poner el balón En juego Por los brujos Recibe Cleon Penn Cleon le entrega Perkins Perkins Buscando a Ben Que se va a levantar De 3 Fallando El rebote ofensivo De Cleon Se la quitó De las manos Taikwan Rolón La perdió Taikwan Rolón Pero Hay una falta Personal No cometa falta Juega lotería electrónica Y lotería de Puerto Rico Juega pa' que te pegues Lo digo con orgullo Yo soy lotería La falta personal De Yabar y yo Esto es su tercera Ese intento De 3 De Ben Ahí Yo Todavía quedaba un minuto Era A mi juicio Buscarla Cerca del canasto Cerca del canasto En el mejor de los casos Falta y baja Pero si te ponías por 2 Después era defender La otra posición Si como que eran 2 posesiones Lo que hubiste metido De 3 Eran 2 posesiones Whippity logró El primero Viñales Canasto Medalla Light Ninguna como la nuestra Ahora es de 5 el juego Todavía está en 2 posesiones Pero Si metes este Son 2 posesiones De 3 puntos Whippity Logró el segundo Canasto Canasto Púrpura Asai Smoothie and Cuse Par Abierto de miércoles a domingo En horario de 11 de la mañana A 6 de la tarde 5-5-8 0-6-45 Perkins atacando por el centro Y en la jugada Recibe La falta personal No cometa falta Llamada Novelty Properties Tú Ríe al torre de confianza Yesenia Bermúdez Licencia C 19-6-63 4-15-74-27 No vi de quién fue la falta Pues fue la primera Va Perkins Para dos intentos Del área del tiro Libre al primero Whippity Lo consiguió Canasto Taza de Oro Café Planea tu aventura Estando 38 segundos Del tiempo extra Perkins Al segundo intento Lanza A fallar El rebote De los brujos Y Perkins Recibe Falta personal No cometa falta Tablas Art Studio Academia de Baile Canto, maquillaje Y modelaje La falta personal De Jeff Early Su tercera Ahora si hay que Que meterme Meter los dos Repite la misma jugada Mucha suerte Si Se da la misma jugada Ah ok Esto fue una jugada Ahí De sorpresa Hay cambio Por Los metros De Wynab No Tiene que entrar Ahora Ya pidió Ya pidió Ya pidió el cambio Ya pidió la sustitución Ya pidió la sustitución Tiene que entrar Jonathan Hand Que ya Trabajar tu sueño 787-594-9594 Al segundo intento Perkins También lo consiguió Ganazo Con todo el peso Cuenta con Fustro Alguien Arroyo Y con su local En Guayama Al lado del antiguo Hospital Santa Rosa Los mejores tripletas Del área sureste Es de 3 la diferencia Cuando restan 26 segundos Cae Piñales Con el balón 12 para tirar Piñales buscando Jonathan Hand Que está solo Va de 3 Fallendo El rebote Para Ben McCauley Restan 16 segundos La tiene Perkins Perkins se va a levantar De 3 Fallendo El rebote de Basave Le entrega Ben McCauley Aquí a Jonathan Hand La falta para cuando La tiene Taekwon Y finalmente Pitan la falta personal Restando 2 segundos No cometa falta Ptolemi Carl Renter Alquila hoy Desde 49 dólares 787-226-0133 La mejor opción Para rentar un auto ¿Te ha presidito? No, había que tirar La de 3 No, pero así Rapidito Aguayama La ha salido bien así Ok Al primero De Juan Rolón Whippity lo consiguió Canasto Dolphin Water Somos los que más sabemos De hielo y agua 939 969-0192-6787 675-2246 Whippity logró el segundo Canasto Municipio de Guayama Vive el encanto Finaliza el partido Con una victoria 92 por 87 De los Mets de Guaynabo Sobre los Brujos de Guayama En tiempo extra Maunaco Evolucionando contigo Validad, excelencia En servicios financieros Maunaco Solidez, buen servicio Calidad, libre y depresión Aprovechemos por nuestra gente Maunaco Hazte socio y dueño De Maunaco Volta a los pastillas Arrullo, Guayama Salinas Maunaco Delphine Water Estamos ubicados En la urbanización Vives en Guayama Y en el barrio Mosquito en Salinas Somos los que más sabemos De hielo y agua Siempre tenemos disponibles Para tu actividad Hielo en bolsas Grandes, medianas Y pequeñas Abierto los 7 días De la semana Delphine Water Teléfono 939-969-0192 Y el 787-675-2246 ¿Deseas alquilar un auto? Tolumica Rentar Es la mejor opción Para rentar un auto Con los mejores precios Desde 49 dólares Alquileres de autos Minivans Pickups Y vanes de pasajeros Diarios Semanales Y mensuales Un modelo Para cada necesidad Visítanos en Arroyo Lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y domingo De 9 de la mañana A 1 de la tarde Para más información Comuníquese Al 787-226-0133 O al 939-262-1887 Tolumica Rentar Sigue la pura pasión Del baloncesto superior nacional Del baloncesto superior nacional Bueno, finaliza el partido La victoria es para el equipo De los Mets de Guaynabo 92 por 87 Con los numeritos finales Norberto Santana Los 92 puntos del equipo De los Mets de Guaynabo Se dividen de la siguiente manera Kyle Viñales para ser el mejor Por los Mets Con 23 puntos Le siguió Ben Moore Con 17 14 puntos para Ticuan Rolón 15 puntos para Renaldo Balman 4 puntos para E.J. Crawford 6 puntos para Jonathan Hahn 4 puntos para Adrian Uter Por los brujos de Guaynabo Por los brujos de Guaynabo Los 87 puntos Se desglosan de la siguiente manera Joshua Perkins Para ser el mejor Por los brujos Con 30 puntos Joshua Perkins Jugó los 45 minutos No tuvo ni un segundo De descanso Le siguió Ben McCauley Con 23 puntos 14 puntos para Yavari Joshua 6 puntos para Diego Maldonado 6 puntos para Irán Huerta 6 puntos para Cleon Penn Y 2 puntos para Derek Riz Los 92 puntos De los MED De Guaynabo Son productos De 35 Tiros de campos Anotados En 75 Intentos Para un 47 Por ciento De esos tiros De campos 12 12 tiros Anotados Del área De 3 puntos De un total De 32 Para un 38 Por ciento Los 87 Punto De los brujos De Guayama Son productos De 34 Canastos Enceptados En 69 Intentos Para un 49 Por ciento En canastos De 3 De 23 Intentos Anotaron 7 Para un 30 Por ciento En las tiradas Libres Los MED De Guaynabo Fueron 13 veces A la línea De tiro Libre Anotando 10 Para un 77 Por ciento Los brujos De Guayama Fueron 18 Vez Anotando 12 Para un 67 Por ciento En los rebotes 40 rebotes Para el equipo De los MED De Guaynabo 30 De ellos Defensivos 10 Ofensivos Siendo el mejor Rebotero Por los MED De Guaynabo MERSAN Juan Rolón Punto Para los brujos De Guayama Y en segundas Oportunidades Los MED De Guaynabo 15 Y los brujos De Guayama 9 Esos fueron Los numeritos En la noche De hoy Bueno De Guayama